me encanta tener muchas amistades es muy importante de saber mi origen saber tener como es su nombre como bailando así y de la amazona y tanto tanto nombre no tiene cuatro nombres cuatro apellidos la mujer de la mujer pero es que es la mujer porque no pone el nombre lagarto vivo traído hombre no es hombre puede seguir pero pasiva ya ya ustedes se casarían con otro hombre no me acuerdo no sé si hubiera la oportunidad y el chico que me gusta se casaría y le ve y si le pudiera matrimonio yo me muero así como que me gusta si no me gusta mi amor lárgate pero te va a entrar a la iglesia con pelo y color no pues la iglesia nunca vamos a entrar a la iglesia porque vino más así bien obvio porque no está en la constitución si no dice que se pueden casar en las iglesias ya porque eso no es permitido sabemos solamente podemos casarlo por civil me entiendo pero en otra parte si se casan por las iglesias obvio pero eso puedo irme a estados unidos puedo irme a españa a casarme y aquí hago la pachanga en ecuador hace la pachanga hoy aquí y si me va a invitar a mí hoy van a estar ustedes todos invitados y la chaui la chaui no es mi amiga pues se la va a presentar si me la como se la va a presentar me la va a presentar un gusto cuando vamos para allá cuando usted quiera y me la presenta mi hora libre son martes viernes hasta ahorita en noviembre pero ya de diciembre para ella sigue puesta el martes miércoles jueves y viernes y por qué tiempo todo el día yo en un vídeo yo quiero que me haga una demostración como yo ya la vi y me gustó su forma yo quiero que teme ya mismo en el otro vídeo que va a ser ya mismo que faltan 10 segundos que me haga como que te va a entrevistar a cualquier persona aquí no hay nadie aquí no como que alguien alguien está por ahí alguien está por ahí baila ahí me va 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 a ver ahorita vamos